Algo que habíamos anticipado, vamos a estar hablando de la preocupación de los asambleístas que están preservando las sierras aquí en nuestra ciudad por diferentes temas que ahora vamos a conversar. Estamos ya en comunicación con Ana Fernández y en un ratito se va a incorporar Gabriela Soler. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, Ana, integrante de la Asamblea por las Sierras, desde hace muchísimos años luchando por el paisaje, por el paisaje protegido, por la naturaleza, que afortunadamente no está sola, hay más integrantes. ¿Cuántos son en la Asamblea por las Sierras? Y según, o sea, somos muchos, algunos tenemos una presencia semanal y otros acompañan en distintas tareas, así a veces puntualmente y a veces con la asividad, ¿no? Bueno, y Ana... Por ejemplo... Sí. No, por ejemplo, esta última cosa que hemos hecho que tiene que ver con investigar sobre el camino que se estaba abriendo y demás, tuvo que ver con la participación de una persona que simplemente se acercó a contarnos lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está atenta y que participa puntualmente. Activamente, es verdad eso. Cuando alguien ve alguna construcción sospechosa en algún lugar, rápidamente, bueno, nos han pedido más de una vez el teléfono de algunos de ustedes para poder contactarse, para saber si está bien en esto de cuidar las sierras, ¿no? Contanos precisamente sobre ese sendero, qué fue lo que pasó. Bueno, recibimos una... como te decía, una pregunta, una preocupación de parte de una persona que camina habitualmente en las sierras. Fuimos inmediatamente a ver y nos hemos encontrado con la traza de una calle que ocupa todo lo que es la traza de la vía Exalvión desde la parte de atrás del country hacia Carva, ¿no? O sea, ese sendero de la vía tiene una parte que comienza en Fleming, luego hace una vuelta, tiene un trayecto que fue tomado, fue ocupado por casas y que mereció incluso una cuestión legal, y a partir de allí donde terminan esas casas que ocupan un pedazo de la traza de la vía, está abierta una calle que tiene un ancho como muchas de las calles de los barrios de nuestra ciudad. Entonces, bueno, empezamos a preguntar, ahí aparece el municipio haciendo público que está trabajando en un circuito. Se supone, por lo que dicen, es un circuito saludable, o sea, la idea es que la gente camine o ande en bicicleta. Ahora, bueno, nosotros eso por supuesto lo compartimos, siempre decimos que además defendemos el derecho a caminar las sierras. Lo que pasa es que una cosa es caminar, y en este caso caminar sobre una traza que ya está y es nuestra, que es la de la vía, y otra cosa es construir, ir allí. Ahí, justito se nos cortó. Un camino. Y otra cosa es construir... En esa información del municipio aparece un... ¿Cómo? Justo se nos cortó cuando dijiste, una cosa es transitar y otra cosa es construir un camino, decías. Una calle como la que podría haber en cualquier otro barrio de la ciudad, y que es muy preocupante, porque es una calle donde puede pasar un auto, básicamente, ¿no? Entonces, que hoy digan que es un circuito saludable, que la intención es caminar, no nos dejan demasiado tranquilos, porque ese objetivo lo compartimos. Pero hay otros indicios... Ustedes tienen miedo que después, una vez que se abra este sendero, se pueda extender, y en esa calle se empiecen a construir algo alrededor de esta calle. ¿Ese es el miedo? Y en parte... Bueno, ese es uno de los miedos, porque las calles, generalmente detrás de la calle viene todo lo que es el loteo y la construcción, todo lo que es una especulación inmobiliaria. Pero además, el municipio, en la información que mandó a los medios, tiene un dibujo sobre una imagen y muestra el ícono de una confitería en la mitad de ese trayecto. Entonces, nosotros lo que planteamos, a ver, ¿cómo vas a construir algo que requiere servicios en un lugar que no los tiene, que no los tiene que tener? Porque es un área rural, además. Eso está catalogado en nuestro plan de ordenamiento como rural. Entonces, en concreto, lo que nosotros pedimos es que se haga, sí, por supuesto, que se promueva, que se camina, que se camine, pero que no se abran caminos y sobre todo que no se le cambie la regulación a esa zona, porque eso es lo que abre al negocio inmobiliario que estamos tratando de evitar. Que se respete el plan de ordenamiento que en muchos casos no se respeta y después sale todo vía de excepción. Escuchábamos recién un ruidito, es que la incorporamos a Gabriela Soler. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Disculpen, no sabía que estaba teniendo. Ningún problema. Les agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo este momento, este espacio para compartir, bueno, nuestras posturas, nuestros análisis, siempre, bueno, pensando en este derecho que tenemos a acceder a las sierras de Tandil, de poder disfrutarlas sanamente, en familia, y sin generarle perjuicio, tratando de mirar hacia el futuro, que haya cierras por mucho tiempo más, y bueno, pensando en todas estas cuestiones. Chicas, a ver, ¿qué piensan hacer? Digo, van a hacer alguna presentación al municipio con respecto, como bien dicen, no están en contra del sendero, pero, digo, sí de esta confitería, prevén que pueda seguir una construcción, que salga todo por excepción. ¿Qué tienen planeado hacer como asamblea? Ana, si querés. Bueno, en primer lugar hicimos una carta pública, nosotros siempre lo hacemos así, porque entendemos que la respuesta no la tiene que dar solamente a la asamblea, sino a la comunidad, es la comunidad la que se tiene que estar informada, y de hecho pasó que nadie había informado sobre ese sendero hasta que no planteamos la inquietud, ¿no? Por eso llamamos a nuestros vecinos a promover esa actitud, ¿no?, de pedir siempre la información y estar permanentemente alertas sobre este tipo de temas, porque si no, no es sobre hechos consumados. Ana, sí, vamos a recordar dónde es el sendero para que la gente se ubique. Bueno, el sendero es en la parte del tramo de la vía que iba a Albión, que está desde el final del country de las sierras, y las últimas casas que están atrás del country, de allí hacia la puerta de Carva. Esa es la calle que abrieron. Ahora el sendero va a ocupar todo el trayecto de la vía, o sea, desde la avenida Fleming, va a ir por toda la vía, el trayecto, la vía fue levantada, lo que está es la tierra, ¿no? Y después retoma el camino encantado y vuelve sobre Lindstone. O sea, en total tiene seis kilómetros, de los cuales parte ya son calles. Por lo tanto, calles y calles asfaltadas, que tienen un montón de servicios. Por eso lo que nosotros decimos, que empiecen por el sendero, en la zona que está más natural, donde hubiera bastado simplemente, en todo caso, hacer un pequeño mantenimiento, pero no abrir, poner una topadora y abrir un camino en el medio de la sierra y estar previendo poner servicios justo en esa parte que es la más conservada, la más natural, dentro de lo que ya tiene afectado, por supuesto. Gabriela, ¿qué otra situación están viendo ustedes? No sé, Villa del Lago, construcciones. ¿En qué otros lugares están ustedes desde hace mucho tiempo haciendo presentaciones? ¿Cuál es otra de las preocupaciones? Mira, lamentablemente las construcciones en general, al no tener control del municipio, control real y una política clara de no construcción sobre las sierras, porque si estás habilitando un montón de construcciones sobre ciertas sierras a ciertos vecinos particulares, ¿por qué el resto piensa? ¿Por qué yo no voy a poder construir? Entonces, al no haber una política clara de no construcción sobre las sierras, es en general, en varios lugares específicos. Villa del Lago, bueno, no sé, por ahí Ana tiene un mapeo más detallado desde las zonas. Pero bueno, es terrible. Con respecto a lo que decía Ana recién sobre que realmente están generando disturbios ambientales en lugares que se conservan bien, en las sierras son muchísimos los disturbios que vienen desde hace años, de cosas que se hacen, planificadas, y otras que no. Por ejemplo, la invasión de plantas exóticas, que por ejemplo de la retamilla y la retama, cubren de amarillo las sierras. Esas plantas, por más bonitas que se las suele ver y el perfume divino que tienen, no le dejan espacio a las plantas nativas. Entonces, alterar, y eso debería controlarse, debería tener un manejo ambiental adecuado. Entonces, en un lugar en donde realmente hay plantas nativas que tienen un valor inmenso, porque muchas son endémicas, y ese es uno de los pocos sectores que les queda para seguir existiendo, y de las cuales depende mucha fauna nativa, a generar esos disturbios, y perturbarlos de semejante manera, con tal crueldad, me salía la palabra, pero bueno, por ahí es, soy muy amante de las plantas y la fauna en general. Pero con tan poco criterio, alterar una zona natural, es un doble daño. Sin dudas. La situación, bueno, que ustedes están marcando, como siempre, el espacio aquí desde hace muchísimos años, para que todos tomemos conciencia, como bien nos decía Ana, esto es de todos, es un patrimonio de todos. Ustedes lo han representado desde una asamblea, haciendo presentaciones y cartas, pero en realidad es un bien común. Así que agradecerles, en principio por formar parte, y después por haber charlado aquí con la radio, el canal del ECO, y comprometerlas que ante, bueno, algún cambio, alguna situación que tengan para contarnos, cuenten con nosotras. Cecilia, me gustaría compartir alguna de las acciones que venimos haciendo, y nos gustaría invitar a la gente a participar. Por ejemplo, hoy, martes 15 de diciembre, a las 19 horas, vamos a tener una reunión abierta, ¿sí? Por Meet. Así que en las redes, en Facebook, donde estamos, y en Instagram nos pueden encontrar, y ahí pueden encontrar los datos de acceso. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran? En Facebook es asamblea en defensa de las sierras de Tandil. Bien, bien. En Instagram, no lo sé, pero están asociados, son muy parecidos los nombres. Bien. Es sencillo. Y después, también estamos llevando a cabo una campaña de firmas, en Change, que llevamos ya casi 4.000 firmas, en defensa, protejamos las sierras de Tandil ya, y a su vez, un festival de poesía, en el cual nos envían por correo electrónico, o por alguna de las redes, poesías referidas a la preservación de las sierras. Qué bueno, qué bueno. También, también, mediante las redes, recibimos problemáticas ambientales, invitando a la gente a que envíe una foto y la ubicación de ese problema ambiental. Entonces, lo ubicamos en un mapa interactivo, al cual pueden después acceder y consultar, en donde plantean todas las problemáticas ambientales de Tandil. Bien. Chicas, no me queda más tiempo, agradecerte Ana Fernández, agradecerte Gabriela Soler, bueno, por charlar con el Multimedios. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, dialogamos con Gabriela Soler, Ana Fernández, dos de las muchas integrantes, pero esto, como decían, es de todos, de Asamblea por las sierras, las buscamos por las redes sociales, y ahí podemos también participar para cuidar nuestro medio ambiente. nos tenemos que ir ahora a hablar de Colegio y Jardín Aires del Cerro, que ya tiene abierta su inscripción para el próximo ciclo lectivo, en todas sus modalidades, inicial, primario y secundario. y de ahí van todos los datos. Música Música Música